¡Arrancamos con sus Insights! Hola mi gente hermosa, ya estamos listos para nuestro reto de pinball dance. Espero que les encante, tenemos muchas sorpresas, nos esforzamos un montón. ¡Muy bien! Como soltaban el personaje, eso es lo complicado, creo que es falta de experiencia obviamente, pero también como falta de compromiso en general, porque si estás hablando con una conexión como con alguien, tienes que meterle siempre, desde que entras hasta que sales, entonces creo que ahí faltó un poquito de eso, pero en general creo que va mejorando, va mejorando de a pocos, hay que meterle muchísimo más a ustedes, a creérsela, porque de verdad es que habían chispazos muy buenos, la canción estaba como bien, el traje también está bien, el vestuario, el maquillaje, todo en general, tenía como todo para poder explotar, siento que ahí me faltó esa explosión, pero felicidades. Ok, comentarios de Pampin, vamos con Fergie. Bueno Gonzalo, Viviana, quiero felicitarlos, empezaron súper bien, el vestuario me encanta, de resto, vi una que otra fallita, tuvieron conexión, no puedo negar que sí tuvieron conexión, o sea, sí hubo momentos que se conectaron bastante, pero también hubo momentos en los que perdieron un poco eso y es importante tener conexión desde el inicio hasta el final, ok chicos, de resto pues lo hicieron bien. Tengo una duda, ¿sabes que ustedes terminaron, terminaron y la canción siguió sonando? No sé si ustedes terminaron antes de que la canción terminara o que pasó ahí, porque sí me quedé con esa duda. Sí, nosotros cuando terminamos nos preguntamos lo mismo porque los pasos fueron en el tiempo exacto, todo lo hicimos en el tiempo exacto, entonces sí nos causó duda porque nos quedó Entonces fue error de producción o qué? No, policía, pues DJ Alan, no, porque ustedes terminaron antes y la canción siguió sonando, entonces eso quiere decir que hubo un destiempo bastante notado, ¿me entiendes? A ver Edgar, queremos escucharte, diga en el micrófono, ¿qué estás preguntando a los chicos? Bueno, la pregunta es directa, por favor, respuesta directa, así en buen plan, porque bueno, ¿dejaron la canción de más o ustedes terminaron antes? Solo así, ¿sencillo? Respuesta sencilla. La verdad que nosotros también quedamos sorprendidos allá arriba, porque nosotros ya habíamos terminado la coreo, pero la música siguió, por eso nos pareció raro a nosotros, porque tuvo mucho tiempo la música siguiendo y nosotros ya se nos habían acabado los pasos. Muy notable eso, entonces hay que destacar que es un error muy fuerte. Claro, pero ya aclararon de que no fueron ellos, ¿verdad? Entonces me gustó en general, creo que me gustó y además sé que es la primera vez de los dos, bueno, la primera vez de todos bailando en eso, ¿verdad? Entonces creo que ahí estamos, lo único es que al principio sentí un poquito descoordinado, entonces yo miren, yo siento que los bailes, la coordinación es vital, fue mínimo lo que oí, pero en general lo hicieron bien. Gracias. A ver, Gonzalo, ¿quiere agregar algo más? En la coreo lo tuve que hacer un poco despacio porque mi compañera tiene un problema en la rodilla y tuve que llevarlo al tiempo, por eso empecé despacio. Esas cosas son buenas aclararlas, ¿verdad? Para que, entonces, perfecto. Para tomarlas en cuenta. Para tomarlas en cuenta, sí. Exacto, de resto muy bien, chicos. La verdad se ve el esfuerzo y quiero felicitarlos a todos porque desde que estoy acá he visto buen trabajo y de eso se trata. Y, ojo, Pablo, que Fergie diga eso está, está... Está duro. Está duro. Está duro, está duro.